Soy un minero con orgullo, lo digo vivo entre los sojabones Entre piedras y carbonos, entre ríos, montañas y montes Allá en las minas trabajo todos los días para ganarme el dinero Me desbusto en lo que quiero, soy bueno y aventurero Por ser honesto me he ganado el respeto, pues yo con nadie me meto Vivo y disfruto el momento, aún soy libre como el viento Tengo mujeres y amigos por todos lados, el dragón no me ha faltado Siempre monto en mi caballo porque siempre me ha gustado Que Dios bendiga a todos los mineros, con orgullo los llevo dentro de mi corazón Hombres valientes que arriesgan su vida, pues ser un buen minero para mi es un gran honor Que Dios bendiga a todos los mineros, con orgullo los llevo dentro de mi corazón Hombres valientes que arriesgan su vida, pues ser un buen minero para mi es un gran honor Por ser honesto me he ganado el respeto, pues yo con nadie me meto Vivo y disfruto el momento, aún soy libre como el viento Tengo mujeres y amigos por todos lados, el dragón no me ha faltado Siempre monto en mi caballo porque siempre me ha gustado Que Dios bendiga a todos los mineros, con orgullo los llevo dentro de mi corazón Hombres valientes que arriesgan su vida, pues ser un buen minero para mi es un gran honor Que Dios bendiga a todos los mineros, con orgullo los llevo dentro de mi corazón Hombres valientes que arriesgan su vida, pues ser un buen minero para mi es un gran honor